Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice A ver un momento, nos dice, si y allí tenemos dos condiciones, hallar el valor de e y allí está la expresión e Bueno, tratar de hallar el valor de e creo que no nos serviría porque no hay mucho que operar Aquí lo que debemos hacer es trabajar con las dos condiciones que nos dan Trabajar estas dos condiciones como si se tratase de un sistema de ecuaciones Si, vamos a trabajar estas dos condiciones como si fuese un sistema de ecuaciones Ahora, ¿cómo lo trabajaríamos como un sistema? Lo primero que podríamos hacer es, a ver veamos, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bien, observa, vamos a copiar la primera expresión X elevado a X A ver, a ver, X elevado a X a su vez elevado a X Cuatro veces está el X, ¿ah? A su vez elevado a X, todo eso Si, todo eso es igual a N Ya está, esa es la primera ecuación que nos dan Ahora, observa, cuatro X y un N Ambos lados, sí, a ambos lados le voy a colocar un paréntesis Así, completo Aquí también Y ambos lados los voy a elevar a la potencia X Vamos a ver si funciona, ¿no? Porque no es tampoco 100% seguro que vaya a funcionar Es un primer intento Ambos lados los elevo a la potencia X ¿Para qué? Para aquí formar N elevado a la X Uy, allí formé N elevado a la X ¿Y por qué quiero formar N elevado a la X? Porque esa es la segunda ecuación N a la X, ¿a qué es igual? N a la X me dice que es X elevado a la X elevado a la N Aquí puedo hacer el cambio X elevado a la X elevado a N Bien, y quizás con eso podamos operar un poco Aquí, del lado izquierdo Hay que, tenemos una potencia elevada a un exponente Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos una potencia elevada a un exponente Los exponentes se multiplican Entonces sería X elevado a X El X que está afuera Que multiplica a todo el otro exponente Que son 3X, ¿no? Que es X elevado a X A la X Muy bien, entonces eso es lo que nos queda hasta ahora ¿Qué podemos ir haciendo aquí? Yo creo Sí, yo creo que lo que podemos hacer aquí ¿Qué podría hacer? Podríamos, por ejemplo, calcular logaritmo O mejor dicho, mira Si esta base es igual a esta otra base Y ambos lados son iguales Significa que sus exponentes Lo tienen que ser Es una propiedad Ahora, si la propiedad no nos convence Podemos sacar logaritmo de ambos lados Bajamos los exponentes Y los logaritmos de X se eliminan Y nos queda exponente igual a exponente Que es la propiedad, justamente, ¿no? Entonces, de un lado nos queda que X X multiplicado por Sí, X multiplicado por X Elevado a la X A su vez, ese X elevado a otro X Es igual a X elevado a la N Es lo que nos queda Ahora, no sé si eso nos acercó más a la respuesta O nos alejó Pero es lo que nos queda por ahora ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿qué podríamos hacer? Aquí son bases iguales que se multiplican, ¿verdad? Aquí tenemos X por X Bases iguales que se multiplican Los exponentes se suman Entonces, el X que estaba adelante Tenía un exponente 1 Nuevamente, la misma propiedad Las bases son iguales Podemos sacar logaritmo Bajamos los exponentes Y como las bases son iguales Ambos logaritmos se van a simplificar Creo que sí, este era el camino correcto Ambos logaritmos se simplifican Entonces, los exponentes tienen que ser iguales ¿Qué significa? Que los exponentes X elevado a la X más 1 Es igual a N Muy bien Hasta allí ya llegamos Operando pasito a pasito Ojo Y de manera intuitiva Porque no sabíamos que teníamos que hacer esto Ahora Llegados allí Nos detenemos Llegados allí nos detenemos Y ahora sí Vamos a la expresión E Ahora sí Vamos a la expresión E ¿E cuánto vale? Si nosotros vemos allí Es N Pero N Yo ya sé que vale X elevado a la X más 1 Dividido por X elevado a la X más 1 ¿Qué ocurre con la expresión que está arriba y abajo? La expresión que están arriba y abajo son iguales Y si tú divides algo entre algo O sea, entre lo mismo Nos da 1 Esa es la respuesta Nada más Ese de allí sería entonces el resultado para esta pregunta 1 Ese resultado lo debemos buscar en las alternativas La primera justamente nos dice 1 Esa es la respuesta correcta N No es X a la X No Solamente X Tampoco X elevado a la X menos N Tampoco En este caso Nuestra respuesta correcta sería la primera alternativa Bien Espero que esta pregunta sobre Potencias Y más que todo aquí hemos visto Tratarlo de operar con logaritmos Aunque no los he escrito Pero hemos utilizado ahí el concepto logaritmo Si hay entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau 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 Gracias.